Les traigo otro versus y esta vez de ¿Quién ganaría una pelea a muerte? Tenemos a dos razas imponentes, Dogo Argentino vs Rottweiler. El Dogo Argentino es por excelencia un perro de caza, su raza y sus instintos se han hecho para matar. Tiene más resistencia que el Rottweiler y no soltará el cuello o la yugular hasta que muera su oponente. Tiene menos peso pero su mordida es más letal que el Rottweiler. La única desventaja del Dogo es que es más pequeño que el Rottweiler. Pero eso para nada es un problema para el Dogo Argentino porque se ha enfrentado a animales que le doblan el peso y la talla. El Dogo es mucho más rabioso que el Rottweiler y por pura lógica del físico el Dogo Argentino es el ganador. Hasta la próxima.